¿Qué tal? Buenas tardes para ustedes y para todos nuestros amigos televidentes. Luego de que ayer una de las empresas que hace 15 días realizara un paro de labores, esta guileal, la que hace el servicio de San José a Barrio México, renunciara a su permiso de servicio, se conversó con la diputada Marcela Guerrero para consultarle si el gobierno cede a chantajes de estos transportistas y además de eso circuló durante las últimas horas de que el presidente de la República había tenido una conversación con estas empresas autobuseras a la cual se le consultó y él mismo aseguró que no es cierto. Él ha tenido conversaciones con las cámaras de transporte para tratar de dar solución a todo este tema. Pero para ampliarles, veamos. Luego de que hace 15 días los usuarios de los buses a la Uruca y Barrio México de las empresas Biusa y Guileal se quedaran sin servicio por un paro de la empresa como medida de presión para que la Areceb les apruebe un aumento en sus tarifas, este martes la segunda de estas renunció a su permiso, dejando a las personas de Barrio México sin concesionaria que les brinde el transporte. Además de eso, la Cámara de Transportistas asegura que para el mes de julio otras empresas autobuseras estarían utilizando la misma medida de suspensión de servicio para mostrarse en contra del modelo tarifario que se utiliza actualmente. La diputada oficialista Marcela Guerrero asegura que el actuar de ese grupo de empresarios es deplorable y que no pueden poner en riesgo el servicio de miles de personas por su inoperancia. ¿Qué me hace a mí pensar que este empresario, que es permisionario, se está renunciando a su permiso, no es un concesionario, no tiene derechos, no está al día, no ha presentado los estudios de calidad del servicio desde hace bastante tiempo, por cierto, no lo presentan los empresarios? ¿Qué me hace a mí pensar que no deja esta sociedad anónima y pasa a otra sociedad anónima? Por favor, estamos realmente en que tiene que transparentarse, salir de la opacidad del CTP que se ha prestado a esta alcahuetería. Además de eso, una vez más la legisladora aseguró que el cierre del Consejo de Transporte Público urge, ya que esta entidad del MOV no está siendo agilizadora del proceso de transporte público, sino más bien por lo contrario. Mario Zárate es un funcionario público que es un ejemplo más de cómo ha funcionado el CTP. ¿Qué esperamos del CTP? No tenemos nada que esperar, hay que cerrarlo. Es decir, es igual de inoperante y desde ahí están usando la legalidad, el abuso del derecho para imponerse sobre el usuario. Este es un servicio público, esto es un Estado de derecho. ¿Qué los hace tan intocables que todo el mundo está en silencio frente a este tipo de barbaridades? Y esa es la denuncia clara que hay que hacer. Y lo he señalado, si yo estoy equivocada, demuéstrenmelo. Pero aquí lo que reina es el silencio y la opacidad, las amenazas, el uso de las comunidades para ponernos como carne de cañón. Durante las últimas horas circuló la información de que el presidente de la República se había reunido con estas empresas de autobuseros, a la cual el mandatario asegura que esto es falso y que se reunió con las cámaras de transporte para analizar los temas relacionados con sectorización, modelo tarifario y pago electrónico. No tuve reunión con las empresas autobuseras, esa es una información incorrecta. Tuve una reunión con miembros de la junta directiva de las dos cámaras de autobuseros, no con miembros de las empresas. Yo no me he sentado a discutir con ninguna empresa autobusera, con ninguna, ni de las que se entraron en huelga o en suspensión de servicios, ni con otras. Estoy tratando el tema del transporte público de forma integral, como corresponde, con la participación a veces del CTP, otras veces del Ministerio de Transportes, otras con el Ministerio de Obras Públicas, y por lo tanto aclaro que no he tenido reunión con ningún empresario de buses. Mediante un comunicado de prensa, la ARCEP aclaró que con las tarifas que pagan los usuarios, se le autoriza a los autobuseros los ingresos necesarios para la prestación de los servicios. Bien, como veíamos en la información, se espera que para el mes de julio estos transportistas realicen un nuevo paro de servicios. Con esta información regreso con ustedes al estudio principal de RTN Noticias. Buenas tardes.